¡Hey! ¿Qué tal seguidores? Aquí Siddhartha Entertainment Crack, su crack para el entretenimiento. Y bueno, pues aquí vamos con la siguiente crítica, reseña o recomendación. Cualquiera puede ser este caso. Y bueno, se trata de una película hispana llamada Pared con Pared. Es una comedia romántica. Ya estaba para todos aquellos que, pues, tengan pareja o sencillamente solamente porque disfrutan el género de las comedias románticas. Y bueno, si creen que no puede reinventarse la comedia romántica, bueno, este es el video que les va a demostrar lo siguiente, que es lo contrario. Las comedias románticas han vivido, y no es un video para hablar ampliamente de las comedias románticas, pero por citar algunas películas como Cuando Harry conoció a Sally, que es una comedia navacha de comedia romántica, Diez cosas que odio de ti, que son más bien juveniles, y otras tantas comedias románticas donde inventan de mil maneras la fórmula, la historia de cómo se conoce un hombre y una mujer. Bueno, Hispanoamérica no se queda atrás, y en este caso, pues sí, sí logran una manera curiosa, interesante y novedosa para reinventar el género. Bueno, aquí les va la premisa, la sinopsis, remake de la comedia romántica francesa, Tras la pared. No sé hablar francés, pero bueno. Una joven pianista se prepara para una audición, él es un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio, solo una delgada pared lo separa, ¿lograrán aprender a convivir? Bueno, es bastante aparentemente sencilla la premisa, es una premisa bastante sencilla en apariencia. Él inventa juegos, no puede trabajar si no hay silencio, vive con su gato, y ella es una mujer que llega a vivir ahí, precisamente en un edificio o en un cuarto que está pegado al cuarto donde habita este hombre que ven aquí. Y bueno, pues resulta ser que va a haber un pequeño pleito por ese espacio, y bueno. En cierta forma está bastante novedosa la trama, como ya les conté y les di en la sinopsis, y es una peculiar manera de hacer una comedia romántica de enredos. Bastante curiosa, peculiar, interesante, y me pareció que está bastante bien entretenida, bastante bien divertida, graciosa, tierna, linda, y es para veras que la pasas bastante bien, bastante bien con esta comedia romántica, y creo que en el sentido de que si inventó o reinventó algo, sí, creo que sí. Cómo cuentes la historia, aunque al final de cuentas es una comedia romántica, y pues puedes suponer que van a acabar juntos, aunque a veces no es el caso. Así que bueno, a veces sí, no es el caso de que acaban juntos. Pero en fin, y esta película definitivamente, como ya oyen en la premisa, pues sí, definitivamente es una manera muy inventiva, innovadora, de, pues, contarnos esta historia que suele acabar en final feliz. Así que no les diré eso, para, sencillamente nada más, ahora sí que recomendarles que si quieren pasar una tarde chévere, bueno, esta ya la tengo, tiene un buen rato que la vi, y sí, la disfruté, la disfruté bastante bien, así que bueno, la pasé bastante bien. Y sí, así que, pues la pasé bastante bien, yo la disfruté, yo definitivamente le doy de calificación un 8, porque no me parece tan wow, qué bárbaros, qué brutos, pero un 8 en la calidad de que definitivamente te cautiva, te entretiene y la disfrutas a ese grado, de pasarla bastante, suficientemente bien. Está en Netflix, así que bueno, para que vean, aquí les va una que pueden encontrar en Netflix. Como ven, este, aquí checamos variedad y diversidad de géneros y de contextos, historias y de diversos países. Así que bueno, aquí tienen su canal para, precisamente, una perspectiva muy amplia. ¿Ok? Bueno, ahí lo tienen, yo le doy definitivamente un 80 y, pues, aquí tienen algo que puede valer la pena, que pasen un buen rato, ya sea ahorita durante el fin de semana que están descansando, o ya sea cuando estén en su periodo vacacional. Así que ahí lo tienen, pared con pared. Bastante disfrutable y recomendable.